Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Esto es el Fraco Tirador y yo soy Jaime Bailey. Gracias por estar con nosotros esta noche. Hoy ha venido la doctora Marta Gildebrandt y siempre es un gran placer verla y conversar y aprender de ella. Y también va a estar por aquí la campeona mundial en la categoría superpluma, Quina Malpartida, que ha tenido la generosidad de concedernos una entrevista. Gracias. Marta, muchas gracias por venir. Buenas noches. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Bueno, tienes que dar las gracias por venir. Yo vengo encantada. Y yo estoy más encantado de recibirte en el programa. No es la primera vez y espero que sean muchas más. ¿Cómo estás? Bueno, bien, más o menos. ¿Sabes quién es Quina Malpartida? Por supuesto. ¿Cómo no voy a saber? ¿Has visto alguna vez una pelea de boxeo femenino? No, pero he visto por televisión la pelea de ella, la única, ¿no? La que le dio el título. Sí. Es tremendo, ¿no? En el Madison Square Garden, nada menos. Tremendo, tremendo. Sí, sí. ¿Conoces o conociste a Susie Dyson, a su mamá o al chico? De nombre. El nombre me suena mucho. No recuerdo su cara, pero sé que era muy bonita, ¿no? Preciosa, una modelo muy estilizada. Y su padre, Óscar el chino Malpartida, también fue... Era campeón de tabla, ¿no? Sí, 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 sí. No de él, si no sé nada antes. ¿Y tú alguna vez has practicado un deporte? Sí. Bueno, deporte, deporte no. He practicado ballet 15 años. ¿En serio? Es más fuerte que cualquier deporte. 15 años, sí. ¿Y te gustaba? Me encantaba. Si no, no lo hubiera seguido, aunque estaba en la universidad, ya haciendo pirueta para llegar. ¿Por qué lo dejaste? Porque ya no tenía tiempo. Era absolutamente imposible. Imposible. ¿Y te gusta ir a ver ballet? He visto muchísimo ballet en mi vida, pero ahora ya estoy de vuelta de muchas cosas. ¿Y de la política estás de vuelta también? No, estoy adentro. ¿Contenta adentro o adentro con ganas de salir? No. Yo donde estoy, estoy contenta. Porque si no estoy contenta, no estoy. Esa es una buena filosofía de vida. Sí. Así es como hay que vivir. Claro. Sí. Ahora, ¿se puede estar contenta en el parlamento peruano? Es bastante difícil. ¿Siendo la mujer inteligente e ilustrada que tú eres? Bastante difícil, pero cada país tiene el parlamento que se merece y que elige. Es tal cual. Es tal cual. Ah, bueno, pues elegidos todos. Todos hemos sido elegidos. Sí, sí. ¿Cuántas personas votaron por ti? Como 60 mil, algo así. Es bastante gente, es bastante gente, ¿no? Sí. Y tú ahora has sido elegida presidenta de la Comisión de Ética. De Ética, nada menos. ¿Te sientes contenta o abrumada por tamaña responsabilidad? Bueno, un poco asustada porque tenemos 18 casos atrasados, pero confiada porque tengo una directiva buena. Las tres somos mujeres. ¿Quiénes te acompañan, además? Elizabeth León y vicepresidenta y una señora, Balta, que es secretaria. No tengo idea de ellas. Tú tampoco, creo, ¿no? Sí. Pero lo importante es que te acompañan. Con Elizabeth León hemos sido compañeras en la Comisión de Ética dos años ya. Y la señora esta, Beteta, Karina Beteta, la que condecoró a Magali, ¿está también en tu comisión? No, por favor. Ah, bueno. Ella, ¿qué te parece, Karina Beteta? ¿Te cae bien o no también? Bueno, he estado con ella en la Comisión de Ética, en la comisión pasada, la que terminó. Ah. Y sí, ella formaba parte, pero nunca estuvimos de acuerdo, creo yo, ¿no? Tienen sentidos de la ética que son irreconciliables. Un poco encontrados. Encontrados. Sí. ¿Te pareció bien que ella condecorase a Magali? No porque Magali sea una persona incondecorable, sino por el hecho que ella debió pensar, porque es abogada, que un poder no puede estar contra otro. Si Magali está bajo el poder judicial todavía, el poder legislativo no puede ir contra el poder judicial. No puede ser. Y está contraponiendo dos poderes, no puede ser. ¿Ella debió consultarlo al Congreso o a su comisión o a su conciencia? Pero parece que fue una decisión personal y fue sorpresa para todos, ¿no? ¿Tú la has reñido, la has amonestado? Yo no, no la he visto y no la reñiría, no tengo por qué reñirla. Ella es tan congresista como yo y puede hacer lo que decida bajo su propia responsabilidad, obviamente. ¿A quién te gustaría condecorar a ti? Ay, no me hagas pensar largo. ¿A qué mujer peruana condecorarías? Bueno, parece que Quina Malpartida ya está condecorada. Pero no estaría de más que le dieran otra condecoración, ¿no? Bueno, a la directora de cine que está... A Claudia Llosa, qué linda ella. Claro, la de la teta asustada. ¿Has visto la película? No. Yo todavía la he visto. A mí me parece que el título es un éxito increíble. Genial. Un acierto increíble porque la primera vez que lo oí pegué un brinco, como todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Es un efecto tremendo el título. Sí, sí, absoluto, absoluto. Son dos palabras que creo que nunca... Además de ser una magnífica directora, parece que es una magnífica empresaria del marketing, ¿no? Eso aparece, eso aparece. Sí. Porque, digamos, el adjetivo asustada... No va, pues. Es improbable con el sustantivo teta, ¿no? Exacto. Es decir que una teta podría ser... Arrugada. Arrugada. Ok, arrugada. ¿Qué otro adjetivo podría ir? Caída. Caída. Pero también podría ser voluptuosa. Claro. En lo positivo todo eso, ¿no? O erguida. Ajá. Todo. Pensemos un adjetivo... Todo menos asustada. Pero asustada... Y además, ¿cómo una teta se asusta y la otra no? ¿Qué es lo que una vio que la otra no vio? Yo no he visto la película, pero el título es de un acierto increíble. Porque a uno lo pone a pensar, ¿no? Sí. Sí. ¿Sobre qué te hizo pensar? No, sé que es sobre un malestar, una enfermedad que sentían las mujeres violadas. Las mujeres violadas en la época del terrorismo, exactamente. Algo así. Porque al dar de mamar a sus hijos, les pasaban este miedo, la teta asustada. No sé qué es exactamente, pero algo de eso. Yo pensé que era una biografía de Alan García. Más respeto. Más respeto, Jaimito. Ya te salió el Jaimito. Yo sabía que no te iba a gustar mi robo, perdóname. No, yo soy... ¿Sabes qué? Soy muy respetuosa. Yo sé. De... A mí una vez el presidente Toledo, a quien no conocía, me llamó para agradecerme que yo lo hubiera defendido. Y yo dije, el presidente del Perú es el presidente del Perú y no se hace mofa de él. Es que tenemos que aprender a aportarnos. Por eso es que estamos como estamos a veces, porque las dignidades son dignidades. Personalmente, uno puede estar en discrepancia absoluta con ellas. Sí, sí, sí. Pero un pueblo que no respeta a sus autoridades va mal. Sí. Yo, pero yo lo respeto. Tú no eres del pueblo. No, yo lo respeto. No, 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 pero no está bonito. ¿Lo respeto? No. No está bien. No está bien, no está bien. No está bien, Jaimito. No, no está bien. No. Uno pierde. Perdemos todos. Pierde el país cuando no respetamos las personas que han llegado a un cargo y todavía por elección. Porque si fuera el cargo hereditario todavía podríamos quejarnos, ¿no? Claro, si fuera una monarquía. Y aún así nadie se queja. Por elección y con mi voto. No sé si con el tuyo. Y con el mío, por supuesto. Yo voté por él. ¿Y qué? Ante el susto de Omala, ¿qué íbamos a hacer? Pero entonces sí hubo un susto, ¿ves? Omala, perdón. Es un lapsus. He dicho Omala. Como el nombre del presidente de Estados Unidos. Es Omala. Ah. Da igual. No da igual. Igual no va a ganar las elecciones. Ah, eso sí. Bueno, y tú te has convertido en una partidaria, en una defensora de Alan, ¿no? No tanto, pero... ¿Te parece que es un buen presidente? Lo está haciendo bien. ¿Mejor que Toledo? No, Toledo lo hizo bien. Lo que pasa es que Toledo, no sé por qué todo el mundo lo tomó ahí de punching ball, ¿no? No, yo no aprobaba. Pero él perdió mucha credibilidad. Yo no estaba de acuerdo con Toledo ni con su partido, pero me dolía como peruana que maltraten a un presidente del Perú. Tenemos que aprender esos valores cívicos, si no, no vamos a hacer nunca un pueblo maduro. Pero un valor cívico debería ser que un hombre reconozca a su hija y si el señor no reconoció a su hija... Desde el punto de vista personal, eso es absolutamente censurable. Claro, pero entonces ahí el pueblo... Pero no tiene nada que ver con el cargo, no tiene nada que ver con el cargo. Pero entonces, ¿por qué el Perú eligió un presidente que no había reconocido a su hija? Esa es una pregunta que a mí me dolió mucho. Ah, bueno. Entonces... ¿Cómo en el Perú podemos elegir presidente de un hombre que niega a su hija? Esa es una pregunta quemante. ¿Y cómo la responderías tú? Bueno, nadie se puede... Porque a la gente no le importó demasiado. Nadie se puede quejar de una autoridad elegida. Si lo eligió o si no lo eligió personalmente. No nos queda otra. Bueno, es una visión un poco estricta y rigurosa la tuya. Yo creo que el derecho a la queja y al pataleo y a la broma y al humor... No, depende de quién lo haga, ¿no? Es parte de la democracia, ¿no? Sí, pero no para funcionarios. Ya. Claro, tú no eres funcionario. Pero yo no sé lo que soy. Tú me has dicho que no soy ni pueblo ni funcionario. ¿Qué soy yo, Marta? Un niño bien, que lo tiene todo, belleza, inteligencia, talento literario y todo lo demás... Muchas gracias. ...pero que se pasa a veces. Se pasa, Jaime. Pero contigo no... ¿Contigo me he pasado alguna vez? No, porque no te lo permito. Nunca me pasaré contigo, nunca. Yo soy muy respetuoso... Yo sé. De tu inteligencia. Pero a veces... A veces... Conmigo no lo voy a ver más. ¿En qué circunstancia? Últimamente, últimamente estás... Conserva tu auditorio. Estoy rebajándome, estoy cayendo bajo. Estás... No, no. Tú nunca podrás caer bajo, ¿no? Pero no sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo, pero... Dilo crudamente, Marta. No des gustos... No des gustos a quienes tienen muy bajo nivel cultural o ético. No es porque seas elitista, nunca lo serás. Tú tienes un don especial para poder subir y bajar de una clase a la otra. Pero no te pases, pues. Y no seas procadas. Procas es una palabra que me encanta. Bueno, que te encante la palabra es una cosa. Pero otra cosa es que... No caigas en la procacidad. Es que, claro, que incurra en el vicio, en la conducta. No, pues no lo hagas. No te cae bien, no te queda bien. Pero debes ser cuando... Eres demasiado elegante para eso. Te agradezco. Te agradezco la riña porque yo sé que viene cargada de buenas intenciones. Y además, pues, de una persona que puede ser largamente tu madre y hasta tu abuelita, creo. No, no. Yo no te veo como mi abuela. Yo te veo como mi amiga. Ya. Te veo como mi amiga. Ahora, creo que yo soy más insolente genéticamente que tú. Es decir, que lo que a ti te parece que es procás, a mí me puede parecer divertido. Eso es también. Verdad. Y otra cosa... Entonces, tú eres como más obediente, más convencional. No, no. Yo soy... Yo soy un poco más transgresor. Yo soy disciplinada, por un lado, y por otro lado, soy tremendamente levantisca, airada y atrevida y maldicente, ¿no? Esa es la parte tuya que más me gusta. Me encanta. Esa es la parte tuya. ¿De quién, por ejemplo, te gustaría hablar mal esta noche? No, no. Con excepción de mí, porque a mí ya me has... Conmigo ya has trapeado un poco el piso. No, no, no. Maldicente, maldicente, yo lo digo en el sentido no de hablar mal de una persona, sino de decir lo que la gente llama malas palabras. Claro. Eso rica. Pero las malas palabras son las más nobles. Sí. Son las mejores. No, tanto como eso no. ¿No? Pero desahogan muy bien. Desahogan. Sí, sí, sí. Pero una palabra no puede ser mala. ¿Por qué sería mala una palabra? No hay palabra maldicha, sino malentendida, decía el autor. El arcipreste, creo. El arcipreste de Ita. Sí, de Ita. Sí, sí. Bueno, ¿quién crees tú? Jimena me pide publicidad, pero está claro que esta noche la mujer que manda aquí no es Jimena, sino eres tú. Gracias. Eso está claro. Yo cuando estoy hablando contigo siento que esto es una dictadura. Es verdad. Yo siento que tú eres una dictadora encantadora, pero que eres una dictadora. Es verdad. Soy así. Es verdad, ¿no? Y ¿sabes qué? Creo que es cuestión de signos, ¿no? ¿Tú qué signo eres? Yo soy del signo que tú quieras que sea, Marta. No, 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 dime. Acuario generalmente. Acuario. Yo soy capricornio. Bueno, pues, ¿qué te parece? Capricornio siempre subyuga al acuario, siempre, ¿no? No, 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 a ti no te subió, te doy consejos. Sí, sí, no, no, lo tuyo es una cosa vertical y autoritaria y tú impones... Sí, soy autoritaria, soy dura, pero trato de ser siempre justa y honesta. Y cuando me equivoco, pido disculpas. ¿Y a Fujimori lo has ido a ver a la cárcel? En todo este tiempo lo he visto dos veces. ¿Ya en la cárcel? Sí, pero lo respeto, le tengo afecto y no me gusta hablar de su juicio porque ya hay bastante gente que habla de él. No hablemos de su juicio. Una pregunta y vamos a la publicidad. ¿Quién crees que va a ser presidenta o presidente del Perú? Parece, pues, que Keiko está bien, ¿no? Y tú, tú estás estupendo. En dos encuestas esta mañana me lo han leído porque estoy con dificultades en la vista y me leen el periódico. Me lo hice volver a leer. Estás con unas oportunidades increíbles. ¿Crees que debo postularme? Debes postular. Un aplauso para Marta Filho. Tú arrasas. No, pero... Arrasas. Yo he visto esa encuesta efectivamente. Dos son. Bueno, en la misma encuesta hay dos... ¿Crees que puedo ganar? Mira, arrasas. Yo, la gente del programa me pasó la encuesta y yo leí 80%, pero era ocho y la Jimena le había puesto un cero para subirme la... No, no, no. No recuerdo en ese momento los números, pero... Era ocho. Pero Jimena le puso un cero y me dice, bueno, para que no te descuentes. No, estaba en las doce... Sí, estaba ahí en la pelea. Sí. Y sin hacer campaña. Y sin hacer ningún... Haces todo una contracampaña. Pero esa va a ser mi campaña. También puede ser. Una contracampaña. Una contracampaña sería novedosísimo. Claro. Y como todo el mundo critica tanto, presidente que sube, presidente que lo bajan a punta de rajar de él. A ver, sube tú para que te digan todo lo que tú dices de Alan y lo que antes dijiste de Toledo. A ver cómo me trago esos sapos, ¿no? Sí, te los tendrás que tragar. Me los tendría que tragar. Ah, yo me he tragado sapos peoros. Claro. Creemos. Y si yo gano, ¿qué cargo quieres que te dé a ti? Ay, no. Tú pídeme lo que quieras. Yo ya voy a estar retirada, Dios mío. No, 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 tú pídeme la embajada que quieras. No, salir del Perú ni hablar. Ya no quiero viajar más. ¿Qué cargo te interesa? Bueno. ¿Un lote de Petro Perú o algo así? No sé, no sé. No tendría qué cargo pedirte, pero me encantaría que llegaras. Porque tú te desperdicias a ti mismo. Ya es lo que me dice mi mamá todos los días. ¿Ves? Estoy haciendo de mamá, pues, ahora. Pero yo siento. ¿No es verdad que necesita que le hablen como mamá? Necesita. Pero llegaremos. Necesita. Con el favor del pueblo. Yo iré a donde el pueblo me conduzca. Pero jura que vas a aceptar que digan lo que tú estás diciendo de Alan ahora. Lo juro. Por mis hijas. Y si me dicen que tengo la teta asustada, diré, venga y pellizqueme la teta. Regresamos con Marta Hildebrandt después de la pausa. Bienvenido de vuelta al programa. Gracias. Estamos conversando con la congresista e intelectual Marta Hildebrandt. En un momento va a estar la campeona mundial de boxe aquí en Amal Partida, que es peruana, por supuesto, aunque haya elegido vivir en Australia. Y aunque se haya puesto el pantaloncito. Claro, eso da igual, ¿no? Eso es adjetivo. Y lo que no es adjetivo, ni es irrelevante, es que una peruana sea campeona mundial. Por supuesto. En alguna disciplina. Eso es perfectamente atípico, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya tenemos a Sofía Molano. ¿A Sofía? Claro. Siempre las mujeres. Las mujeres, sí. Las mujeres. ¿Y tú vas a votar por Keiko, me imagino? Me imagino. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Te cae bien Keiko, no? Pero estoy, además hay una, además de que ella me cae muy bien y que cada día está mejor, hay una lealtad de bancada, de partido, ¿no? Sería el colmo que una persona de una bancada votara por la gente de la otra, ¿ah? O sea que si yo soy candidato, no vas a votar por mí. Yo pensé que... Oye, ¿es verdad? Menuda sorpresa me he llevado. No, pero tú primero estimulas, alientas mi candidatura, me dices que voy a ganar y luego me dices que no vas a votar por mí. ¿Qué cosa es mi voto al lado de los miles de votos que tendrías tú? Tu voto vale más que miles de votos para mí. Muchas gracias. Para mí es un voto absolutamente esencial, indispensable. Como suena a falso lo que dices. Bueno, es que es falso. Ah, claro. Digamos, puesto elegir entre tu voto y cien mil votos. Mentir, Jaime. Todavía no sabes mentir. Lo que pasa es que a ti no te puedo mentir. Ya. A ti no te puedo mentir. Más a ver el diablo por viejo que por diablo. Exactamente. Exactamente. ¿Y hay mucho de diablo en ti? No sé. Según cómo lo tomes, ¿no? De mí sí. Diablo travieso, no. Pero un diablo algo malo, como todos, sí. Tengo mi lado malo. Me gusta eso. Todos tenemos un lado malo. Sí, sí. Y tú eres una persona religiosa. No, por favor. No. No vas a misa ni perteneces a ninguna confesión religiosa. Yo soy agnóstica. Yo también. No soy atea, pero soy agnóstica. Bueno, el ateo tiene fe. El ateo está seguro de que Dios no existe. Exacto, es un acto de fe. El agnóstico no sabe si existe o no. Claro, puede que exista. Puede que exista. ¿Te gustaría que existiera? Me parece que me gustaría que se ocupara mejor de sus cosas si existiera. Hay que ver cómo anda el mundo. Hay que ver cómo anda el mundo. ¿Y qué tal te cae Cipriani? ¿Has conversado alguna vez con él? Mucho, pero no mucho. Una vez en un avión, precisamente cuando se firmaba el protocolo de Río, estuve a su lado. ¿A él no le gustará que tú digas que eres agnóstica? No, él respeta. Tiene que respetar. Ya. Es una persona inteligente. Lo es, claro. Que me gusta como persona, pero no como Opus Dei. ¿Por qué no como Opus Dei? Opus Dei es una obra que no me gusta. ¿Por qué? Porque es muy militarizada. Militarizada, militarizada. Sí. Castrense, intolerante, cerrada. Pero ahora están saliendo otras peores, ¿no? Ah. Sí. Versiones todavía más fundamentalistas. Yo no conozco, y el Opus Dei lo conozco poco, pero la idea en sí no me gusta. Ya, sí, sí, sí. Yo algo lo conozco, tú sabes, por familia, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mamá pertenece al Opus Dei. Ah, bueno. Bueno, tu mamá pues... Le voy a dar tus saludos después del programa. Tu mamá, a mí, por la entrevista que le hiciste, me pareció una persona maravillosa. Angélica. Es decir, angelical. Absolutamente. Es absolutamente transparente. Sí que lo es. Cuánta bondad hay en ella. Una persona increíblemente límpida. ¿Y cómo esa persona puede haber tenido a este hijo? No, no te... ¿No hay ahí una contradicción aparente? No, tú te estás tratando de desprestigiar, pero hasta ahora no has podido. Pero mi vida es una suma de desprestigios. Yo no... Comandados por ti, porque tú eres el que te desprestigias. Sí, 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 es verdad. Con excepciones. Esta noche es una rara excepción. Tú estás prestigiando el programa. Muchas gracias. Pero poca gente de tu estatura intelectual viene al programa. Es decir, no, los políticos no quieren venir. No, no, los invitas, vienen, invítalos y van a venir. Están mal informadas. Los invitamos y no vienen. Alan no quiere venir, Lourdes no quiere venir, Humala no quiere venir, el señor Garfield del ministro de Defensa no quiere venir. ¿A quién más has invitado? A toda la clase política, a todos, hasta del castillo. Y del castillo no quiere venir. Imagínate si del castillo no quiere venir. ¿No ves? Por eso es que no quiere venir. Pues por eso es que no quiere venir. ¿Por qué hablas así? Pero le falta un poco de correa. Hay que tener un poco de correa, ¿no? Claro. El propio Aya de la Torre no decía eso. El que se mete en política. Claro. Tiene que tener una coraza fuerte porque se reciben muchos ataques. Unos dignos, otros indignos, algunos completamente falsos en cuanto al origen. Pero no hay que enojarse, ¿no? No. Claro. No. Si uno tiene la conciencia tranquila y se preocupa, además, de que eso esté probado, tú sabes que yo soy la persona más maniática en dejar todo pespuntado. Yo me imagino. Mis cuentas, todo, 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 al centavo. Porque no solamente hay que serlo, también hay que parecerlo. De parecerlo, sí, sí. Entonces. Esto es una cosa que yo he aplicado mucho en mi vida. Eso, eso. Tratar siempre de parecer un varón, ¿no? Esto, no. Sí. No hay que pensar mal de entrada, pero hay que pensar que los otros iban a pensar mal. Sí, exactamente. Sobre todo en política. Ahora, mira. Yo, tú sabes, pues, que yo tengo esta inquietud. Yo quiero ser candidato y quiero representar. Ya eres candidato. Ya el pueblo te ha elegido. Tú sientes eso. Sí, yo también siento que es una ola, que es un tsunami, que es una cosa que ha surgido, una cosa telúrica. Es que tú serías un candidato sui generis, completamente distinto a todo lo demás. Bueno, distinto, distinto. Ahora, yo tengo la idea de que el Congreso no sirve para nada. Se puede... Perdóname. Perdón, Luis. No, yo entiendo lo que él dice. Quiero... No lo tomes personalmente. No, te comprendo perfectamente. Quiero decir que es una rémora. Yo soy uno de 120. Tú estás ahí... Uno de 120. Tú eres la excepción a la regla. No, tampoco me voy a dar esas... Lo digo yo. Entonces, ¿es posible que un presidente democrático, con arreglo a la ley, sin quebrar el marco jurídico, disuelva al Congreso simplemente porque el Congreso no sirve para nada? No. No puede, pues. ¿Por qué? El Congreso no sirve para nada, pero lo eligió un pueblo que no sirve para nada. Claro. Claro que sí. Sí, pues, claro, es verdad. Es legítimo. Pero... Es legítimo. Entonces, no sé... Hay que convivir con el Congreso. No, hay que cambiar la Constitución. La Constitución dice... ¿De qué manera la cambiarías? La Constitución dice que para ser congresista, ¿sabes cuál es el único requisito? ¿Cuál? Que se necesita. Tener 25 años. Tener un mínimo de edad, claro. O sea, que no dicen ni siquiera que tenga primaria completa. No puede ser. No es posible, pues. No es posible que la Constitución... ¿Qué requisitos mínimos pedirías tú? No exige ni la primaria completa para ser congresista. Claro, claro. Bueno, y yo tengo esta otra idea que no sé si es viable, Marta, pero que la someto a tu consideración. A mí me parece que es un desperdicio gastar plata en el ejército, en la aviación, la marina, los militares preparándose para matar, para una guerra ficticia, imaginaria, que no va a ocurrir y que si ocurre vamos a perder. Entonces, esta es mi teoría. Mi teoría es que... No, es que ese es el círculo, pues no. Si ocurre vamos a perder porque no nos hemos preparado. Por eso. Pero, entonces, con la idea de que va a haber una guerra hay que comprar más repuestos militares, más helicópteros, más fragatas, más aviones. Y yo pienso que... Tenemos un ejército pequeñísimo. Bueno, pero hay que disolver a las Fuerzas Armadas y toda esa plata gastarla en la educación pública gratuita para que un niño pobre pueda tener la misma educación que mi hija. En el Perú si naces pobre estás condenado. No te educan bien. Hay que ver lo que es la educación de los pobres. Yo acabo de tener algunas pruebas... Lo mala que es. PES. Pero, ¿por qué crees que no se puede trasladar todos los recursos que se gastan en los militares a la educación? Están haciendo diversas cosas en el Ministerio de Educación. Por ejemplo, ¿por qué el magisterio es de tan baja calidad? ¿Por qué? Porque se ha politizado, ha habido allí una especie de partido único dominante que ha puesto... Que son un puñado de chiflados ahí. Ahora ya han perdido poder, han perdido poder. Pero, ¿tú no crees que como Costa Rica podríamos vivir bien sin un ejército? No, porque Costa Rica es un país así, chiquitito. El Perú no. Pero si firmamos un pacto de defensa con Estados Unidos... Ni hablar. Y, pues, si nadie nos va a invadir. No, ni hablar. ¿No te parece? No te olvides que Chile es una espada al cinto de América. Yo no comparto esa teoría. Yo sí. Yo creo que los chilenos no nos van a invadir. Y si uno dice, nosotros no vamos a gastar en fuerzas armadas porque confiamos en nuestros vecinos. ¿Entre el polo, los Andes y el Pacífico? O sea que tú no estás de acuerdo con mi idea de disolver las fuerzas armadas. Al contrario, debe ser un ejército no muy grande, pero moderno, bien mantenido, etcétera. No sé, bien mantenido en el sentido militar. Pero entonces, no te gusta el Opus Dei porque es militarizado, pero te gusta que la sociedad esté militarizada. No, que el ejército esté militarizado. Ojo, no la sociedad. ¿El ejército peruano ha ganado una guerra alguna vez? Yo creo que sí. Nunca. A ver, ¿cuál? Todas las ha perdido. No. Las importantes y las menores. Porque la gente como tú no les ha dado importancia a los miembros del ejército ni al ejército. Yo creo que una persona que quiere ser militar, como mala, digamos, es una persona que no está suficientemente dotada para pensar. Bueno, tú piensas peor del ejército de lo que pienso yo. ¿Qué piensas tú? En el ejército hay de todo. Hay gente también brillante, pocos, pero son, como decía Vallejo. ¿Hay gente brillante intelectualmente? Pocos, pero... Digamos, el general Donaire, ¿te parece uno de ellos? No, no puedes ni hablar, pobrecito. Pero... Bueno, pero era el jefe del ejército peruano, por eso te digo que la cosa es un poco clamorosa. No, pero él tiene otra faceta que es muy simpática. Sí, ciertamente, muy simpática. Sí, es un humorista. Es un humorista natural. Natural, ¿no? Natural, ¿no? Natural, y... Pero no puede andar diciendo, pues, que a los chilenos hay que devolverlos en sacos, como cadáveres. Sí, los chilenos no lo dicen, pero lo harían a lo mejor. No digas eso. Tú eres muy anti-chilena. No, no soy anti-chilena. He leído la historia. Y la historia, desgraciadamente, puede repetirse. Pero los pueblos cambian con la historia. O sea, Francia y Alemania ahora no se odian como se odiaron antes. Sí, pues, pero como nosotros estamos algo atrasados en unos cuantos siglos respecto a Europa, ¿no? Me gusta tu fe en el Perú, Marta. Europa, Europa como estaba el siglo pasadito nada más, ¿no? Pasadito nada más. Y ya, entonces, a nosotros nos falta mucho pan que rebanar para estar como está Europa ahora. Es verdad. Estamos muy mal todavía. Bueno, entonces, me queda claro que tú no vas a votar por mí, pero que quieres que sea candidato. Ah, sí. Por supuesto. O sea, quieres que pierda. ¿Acaso mi voto es definitivo? No, pero la conclusión lógica de esa información sería que tú quieres que me humillen. No, señor. No, señor. Una cosa es que yo vote por Keiko y otra cosa es que yo le garantice a Keiko la victoria. Ok. Me estás dando demasiada importancia. Te estoy dando la importancia que tú mereces, Marta. No, gracias. Ahora, en una segunda vuelta entre Keiko y yo, ¿por quién votarías? Oye, es que yo, si las culebras... Yo votaría por Keiko, sin ninguna duda. Si las culebras caminaran erguidas, no. No serían culebras. Sí, sí, exacto. Mi padre decía eso. Sí, 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 sí. Mi padre decía lo mismo. Si yo tuviera dos ruedas, sería una bicicleta. Claro que sí. Eso del sí, sí, ese es lo de los periodistas. Todos los periodistas preguntan así, y si tal cosa pasara, ¿qué haría usted? Primero que pase. Tal cual. Primero que pase la cosa y ahí veré qué hago. Tal cual. ¿No? Todos son futuristas. Futuristas, sí, sí. Francamente, ¿qué te parecen ahora los periodistas hoy? Ya puestos a hablar mal, la verdad que una defesión, un mamarracho. No, no tanto como eso, pero muy impertinentes y algunos muy mal preparados. Sí, sí. Sobre todo los reporteros, los reporteros. Sí, sí, sí. Parece que se está perdiendo nivel en cuanto a eso, ¿no? Sí, sí, deberían meter los precios. Sí, hay periodistas de gran nivel. Uno que otro, uno que otro. Esos están sentaditos en su escritorio. Sí. Pero los que le llegan a uno, a mí me odian seguramente, porque yo en el Congreso les digo su vida, ¿no? Eso parece así, eso. Sí. Parece que no te lleva muy bien con los periodistas. No, 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 no. Porque no se entera. No, a mí lo que me cae mal es la ignorancia insolente. Ya, sí. Sin haberse enterado de nada, hacen las preguntas más estúpidas y más atrevidas. Hablo de los reporteros. Yo sé, yo sé. Ahora hay periodistas de opinión muy respetables, muy sesudos, muy estudiosos, de los cuales yo aprendo. Sí, sí. De un editorial se puede aprender, pero vamos a ver la cantidad, además demasiada escuela de periodismo hay. Muchas, muchas. Ahora creen que son profesionales. ¿Quieres ser periodista o azafata? No es así, Marta, no es así. Es una sobreproducción. Y hay escuelas que te deducan para las dos cosas. Es una sobreproducción. ¿Sobreproducción? Y yo creo que en esto Gisela Valcárcel, mira, fue una pionera cuando le dijo a un periodista, ¿tú te has bañado? Porque es importante bañarse. Es muy importante. Yo digo, si quieres ser periodista, tienes que bañarte por lo menos tres veces a la semana, ¿no? Ay, por favor. Bueno, yo me baño tres veces a la semana. Tampoco tres veces al día, hijo. ¿Tres veces al día? Por lo menos dos en verano, ¿no? Ay, yo no. Yo hay que economizar el agua, el medio ambiente. No, no, es verdad. Yo siento remordimiento porque por lo menos me doy dos baños diarios. Por el agua. ¿De ducha o de bañadera? De ducha. Los dos de ducha. Ay, no, yo siempre baño de asiento. No, yo no. Hace años que no sé lo que es un baño de tina. En serio, pero un baño de tina es lo mejor. No, el baño de ducha es mucho más reconstituyente. Y ¿sabes qué? Ponte la ducha caliente en los riñones. Ay, Dios. Y vas a ver cómo te estimula el pensamiento y se te ocurren todas las soluciones. Y ya soy candidato. La ducha, me la aplico en el riñón. ¿Sabes receta de quién es? No. De un gran filósofo. De Fujimori, seguramente. No. He dicho filósofo. Ah. De Augusto Salazar Bondi. Ah, caramba, bueno. Esa era su receta. Aplícate la ducha en los riñones. Debe ser porque hay unas suprarrenales. Ahí tienes, pues, las suprarrenales. Claro, claro, claro. Y esto te clarifica el pensamiento. Sí. A mí las soluciones más difíciles se me ocurren bajo la ducha caliente, pero de espaldas. Me voy a, terminando el programa, me voy a poner de espaldas frente a un chorro potente de agua caliente. Y me, claro, se supone, uno tiene que encorvarse un poco, me imagino. No, 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 no mucho. Si la ducha es diagonal, o sea que te da. Hay que estar solo mejor, ¿no? Bueno, yo siempre estoy sola. Claro. Esa es una linda frase para terminar. Yo siempre estoy sola. Yo siempre estoy sola. Y la soledad es mi lujo. Lo es. Lo es. Porque tú la eliges, ¿no? Sí. No yo. Yo quisiera estar acompañado, pero no puedo. No encuentro una pareja. Estoy resignado a una soledad que me duele, que me lacera. Yo soy muy poco sociable y tengo que vivir en sociedad, trabajar en sociedad, pero como parte de un deber. Pero si yo puedo estar todo un domingo sin abrir la boca, absolutamente en silencio, ahora que no... Eres más feliz así. Siento como un respiro, como un descanso, como que la batería se está cargando por un día de silencio. El silencio es una maravilla. Lo es, lo es, lo es, absolutamente. Es una maravilla. Lo es. El silencio es un lujo, además. Absolutamente. Yo me imagino que las navidades en tu casa deben ser tristes, Marta. No me gusta la navidad. No me gusta la navidad. Regresamos, siempre es un gran placer conversar contigo. Regresamos después de la pausa con Kina Malpartida, campeona mundial de boxeo y es peruana. Mucha honra. Ya volvemos.